Recojo los pedazos La felicidad calma que ha dejado tu tormenta A mí no me contenta, mi alma se lamenta Que yo me hundo en este infierno protegido sin querer Y los recuerdos son bastantes que no paran lo que sé Y se va muriendo el tiempo frente a esta estúpida pared Un muro de lamentos que he creado para mí Presiento que hoy el sol se pondrá lejos de aquí Fuera de mi ventana parece que ayer solo me dijo Huellas en la arena que este mar borró Supongo que lo supe, tal vez nunca quise ver Fui demasiado ciega, ya lo ves Tantas promesas, las partidas, ilusiones Ya no puedo tener fe, ya no quiero comprender Y ahora busco entre los versos que escribiste para mí Algo que me explique porque ya no estás aquí Voy ahogando las memorias que me quedaron En este muro de lamentos que he creado Oh, 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 oh Presiento que hoy el sol se pondrá lejos de aquí, fuera de mi cara Parece que ayer solo me dijo, voy a hacer la arena que está en barbón Y creo que hoy la desilusión es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz Y pienso que ayer solo me dijo, voy a hacer un muro de lamentos que inventé para los dos Un muro de lamentos, un muro de lamentos, un muro de lamentos Presiento que hoy el sol se pondrá lejos de aquí, fuera de mi cara Parece que ayer solo me dijo, voy a hacer la arena que está en barbón Y creo que hoy la desilusión es mucho más fuerte que el recuerdo de tu voz Y pienso que ayer solo me dijo, voy a hacer un muro de lamentos que inventé para los dos Presiento que hoy el sol se pondrá lejos de aquí, fuera de mi ventana Parece que ayer solo me dijo, voy a hacer la arena que está en barbón Gracias por ver el video